Hola, hola. Miren, ahorita vamos del gimnasio a la casa y nos avisaron que hoy iba a haber una tormenta y probablemente iba a estar inundada. Algunas partes se van inundando, pero bueno, no salimos temprano, no pudimos porque empezó a llover de cualquier manera desde hace rato, pero esta es parte del tornado que se llama Isaías. No, es que no me quedé callada porque realmente es muy peligroso manejar así, pero porque estoy viendo que no haya, que no haya, a veces en las calles pequeñas, este es un freeway, pero en las calles pequeñas la gente se atraviesa y no trae chalecos fluorescentes. Y ahorita me quedé viendo que no haya carros parados porque ahorita, por ejemplo, más atrás íbamos así y el carro de adelante se le apagaron las luces de atrás. Entonces estoy viendo que también él vaya manejando, viendo los cosas. Él va a ver todo, pero yo también le ayudo a ver que no haya nadie parado ni nada, que se vea ya que haya habido un accidente adelante o no. Miren, de repente se baja, pero a partir de ahorita, como toda la semana, va a estar así de feo. Nada más quería mostrarles cómo, obviamente estoy usando el celular y quería mostrarles cómo se ve y cómo es estar manejando cuando hay un tornado. Supuestamente este tornado iba a ser como el que le pegó a Puerto Rico, pero como Puerto Rico es una isla, obviamente le pegó más feo. Pero aquí no tanto, pero sí está feo. ¿Lo ves bien? Realmente este camión a mí me ayuda para ver a qué distancia va. ¿Ven cómo no se ve nada? O sea, yo tengo que agrandarlo un poquito la cámara para que se vea un poquito. Pero si yo, vean. El video que estoy tomando también me sirve para ver que si le pasa algo, se ve en la cámara qué es lo que pasó o quién provocó el accidente. Porque gente como esa persona que va ahí, vean cómo va rapidísimo. Acá hay accidentes. Y también nos pasó ahorita que la gente por ir rápido pasa a charcos y todo el agua nos lo aventó. Entonces no veíamos nada. Otro que no veía que tuvimos que usar las luces para bajar. Este nos ayudó. A mí siempre nos ayudó mucho que también se va de grande. Ya me falta poco para llegar, pero nos falta poco para llegar, perdón. Y ya aquí como que ya bajó un poquito. Y especialmente que si se dan cuenta, no es como México. Bueno, yo que soy mexicana, que hay luces por todos lados.